...que son perfectas para nosotros ...que son perfectas para nosotros Nunca hemos ido a los guapos del barrio Siempre hemos ido a una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para, no vence el poco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a ver si esto te caes Si no tienes cuidado te muerde las piernas Ves un poco, te haces el ojo Ves una chica de inseguridad Haces el tú, que crees que no te he visto Haces el tú, que es que no te he visto Haces el tú, que hay que ver que no he visto Haces el tú, haces el tú, haces el tú Haces el tú, que hay que ver Haces el tú, que hay que ver que no he visto Haces el tú, que crees que no te he visto Haces el tú, chica como yo Haces el tú, que hay que ver que no he visto Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos